Vivo en el pasado, vivo en el presente y más allá Siento la traición, sangre, fuego y llanto, calidez del sol Hijos de la tierra, luchan por esta felicidad Conquista del pan, conquista de la brasa y del perdón Sueño de los dioses, despertar humano Él es su canción Siento la traición Siento la traición Siento la traición